Cómo tomar fotos en REP de ARDEPTION 2 Si quieres tomar fotos y no sabes cómo se hace en este vídeo te voy a explicar cómo lo puedes hacer que es muy sencillo y no vamos a tardar nada Primero lo que vamos a hacer, vamos a mantener pulsado el L1 y cuando te aparezca el dial, cuando estés viendo esta pantalla le das al R1 para que llegues a objetos Ahora aquí en objetos tienes que ir aquí en equipo que te tiene que aparecer la cámara, quizás te aparecen los prismáticos le das a R2 hasta que aparezca la cámara Seleccionas la cámara y ahora simplemente apuntas con L2 y haces la foto con R2 Cuando hayas hecho esa foto, si quieres ver las fotos que has hecho lo que tienes que hacer es ir al menú principal y entras aquí en Social Club Cuando entres aquí le vas a dar hacia abajo Aquí, a fotos y aquí tienen que cargarse las fotos Como puedes ver aquí está la foto Y así sería, así es como puedes tomar fotos en REP de ARDEPTION 2 Si te ha servido y te gusta REP de ARDEPTION 2 suscríbete, déjame un me gusta y te veo en la siguiente Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!